En TN Todo Noticias hemos estado hablando, hemos estado dándole seguimiento a los incendios forestales en distintos puntos de Guatemala y precisamente para hablar de ello, nuestro equipo se encuentra en Conred, ahí está el periodista José Martínez, dándonos a conocer qué es lo que está sucediendo, cuáles son las medidas y por supuesto en esta época de verano, que es una de las épocas donde más incendios se registran en el país. Así que José, muy buenos días. Adelante. Claro que sí, muy buenos días, nos hemos trasladado a esta hora de la mañana a la sede de la Conred en la zona 13 de la ciudad capital para informarle a usted acerca de dos temas muy importantes, el primero de ellos, los incendios forestales que en las últimas semanas han consumido decenas de hectáreas de bosque en el altiplano del país y también muchas otras regiones de Guatemala y también los campamentos de Sinaprece. Me encuentro con Julio Sánchez, portavoz de esta institución. Julio, muy buenos días. ¿Cómo estamos con este tema? Buenos días, así recordemos que la Brigada de Respuesta a Incendios Forestales de la Conred en coordinación también con demás instituciones como el Ministerio de la Defensa, cuerpos de bomberos, cuadrillas de trabajo municipales, se encuentran a nivel nacional trabajando en el control y liquidación de estos incendios forestales, los cuales hasta este momento ya suman 390 desde que inició esta temporada de incendios forestales el pasado mes de noviembre del 2017. Hasta la fecha, como mencionábamos, han sido 390 incendios los que se han controlado y liquidado a nivel nacional, siendo los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Sololachi, Maltenango y Quiché los más afectados por este tema. Durante las últimas 24 horas, pese a estas cuadrillas de trabajo en coordinación con la Brigada de Respuesta a Incendios Forestales de la Conred se encuentran trabajando en cinco incendios forestales que se encuentran activos. Uno de estos destaca en el volcán San Pedro, en el cual ya se encuentra controlado en un 50%. Volcán de Santa María y Volcán de Agua, Julio, ¿cómo está la situación? Sí, también en este volcán Santa María y Volcán de Agua se habían registrado incendios en la meseta de los mismos, los cuales se ha transcurrido alrededor de 48 horas para poder controlarlos. En este momento todavía hay personal trabajando en el control y liquidación de estos incendios, los cuales recordemos que se tiene que verificar que no existe algún foco todavía de fuego, el cual podría reiniciar nuevamente este incendio. Por lo cual, luego de controlarlos, se realizan monitoreos, se realizan revisiones para poder verificar que este incendio esté completamente liquidado. En relación al comportamiento de los incendios del año pasado, ¿cómo va el 2018, esta temporada, comparada con la del año anterior? Bueno, recordemos que este año la coordinación ha sido mucho más eficiente. Se ha buscado que cada año la coordinación interinstitucional sea de una forma más eficiente para poder evitar y prevenir la mayor posibilidad estos incendios forestales. En este momento, la cantidad de incendios forestales en comparación con el año pasado se ha reducido considerablemente, tomando en cuenta que existe una mayor respuesta inmediata a través de la Brigada de Respuesta de Incendios Forestales, que este año ha estado trabajando de forma coordinada, como bien mencionábamos, con cuerpos de bomberos, con personal del Ministerio de la Defensa Nacional, así como también las cuadrillas municipales que se han integrado. Y previo a esta temporada de incendios, se ha logrado capacitar en técnicas básicas de combate a incendios forestales. ¿Cuántos bomberos forestales hay? Y también, si hay alguna propuesta, no sé, por parte del Ejecutivo, por ejemplo, para declarar algún estado especial por este... Bueno, en este momento tenemos cuadrillas, las cuales en total suman 100 bomberos forestales, los cuales se vienen a sumar a este trabajo de control y liquidación. Por el momento, pues, se mantiene una alerta amarilla institucional a nivel nacional, tanto por temporada de incendios forestales como también por temporada de Sinapres. Julio, pasando al tema de Sinapres, ¿cómo están los campamentos? ¿Cuáles son las novedades que se han registrado? Y también, ¿cuáles son esos puntos para que la gente pueda localizarlos? Bueno, si es la temporada, bueno, el plan del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, Sinapres 2018, dio inicio el pasado viernes. Este fin de semana que ya transcurrió han sido un total de 622 personas, a las cuales se les ha brindado atención, ya sea por información, primeros auxilios, servicios de mecánica básica, como también atención vial en estos puestos de control, los cuales se encuentran 15 campamentos ubicados en los principales puntos turísticos del país. Estos son localizados fácilmente, ya que, pues, la nueva modalidad de este año es tenerlos posicionados estratégicamente en los puntos turísticos de más afluencia durante esta semana mayor. También los puestos de control y prevención están instalados en las principales carreteras del país, donde, pues, se les estará brindando atención en horarios de 6 de la mañana a 8 de la noche, mientras que los campamentos estarán funcionando, bueno, en este caso, los campamentos funcionarían de 6 de la mañana a 8 de la noche, mientras que los puestos de control y prevención tendrán un funcionamiento a las 24 horas del día. Gracias, Julio, por esta importante información. Seguramente, pues, estaremos actualizando en el transcurso de la semana el tema de Sinapresa y también de los incendios forestales. De momento, pues, este es nuestro reporte de la unidad móvil ubicada en la sede de Conred en la zona 13 de la ciudad de capital. Regresamos a Estudio Central. Buenos días. José, buenos días. Muchísimas gracias al equipo de Conred para acordarnos todos los detalles de lo que está sucediendo en estos días y, por supuesto, las distintas medidas que están llevando a cabo, como mencionaban precisamente Conapresa. Está desde el viernes, estará toda esta semana. Hasta esta hora hay 622 personas atendidas. Y también hablando de lo que está sucediendo con el fuego, los incendios forestales en distintos puntos del país, Conred se está preparando ante tantas emergencias. Las autoridades en alerta, especialmente por esta gran cantidad de incendios forestales que se registran en distintos puntos, en el sur, en el oriente, en el occidente, en el norte. Muchos incendios forestales, así que el equipo de socorristas trabajando como siempre para poder apagar estas llamas que llevan todo, todo lo que encuentran a su paso.